Este acta de colaboración que hoy suscribimos con la Universidad Nacional de Tucumán, cercano a sus 110 años de creación, tiene el foco en esto de pensar el siglo XXI, la ciudadanía, la ciudadanía digital, es decir, cómo la tecnología se puso en la centralidad de las personas, cómo estamos atravesados de dispositivos, y así como hay beneficios en el uso de la tecnología, cómo fortalecer a la comunidad educativa preuniversitaria en habilidades y destrezas de esta ciudadanía digital, para poder observar los comportamientos, las nuevas dimensiones que tienen que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con desactivar la violencia, poder identificar cuáles son esas destrezas que nos ponen en el desarrollo de lo que van a ser estrategias, por ejemplo, encuestas que vamos a realizar para tener evidencia datos de análisis con alumnos, con las alumnas también, con los docentes y los no docentes, con jóvenes que ya están por acceder al sistema universitario y también con la familia. La verdad que para nosotros es como se venía diciendo, esta ha sido una instancia más que nada del orden de formal, con la importancia que tiene, por supuesto, la rúbrica de un convenio de estas características. Primero, el trabajo de Secretaría Académica está vinculado estrechamente con el trabajo que hacen nuestras ocho escuelas experimentales y particularmente articulando con el Consejo de Escuelas Experimentales. Y allí encontrando, junto en una conversación con ellos, absolutamente franca y horizontal con algunos referentes de las escuelas, la posibilidad en un conversatorio de poner en valor la palabra de ellos, de que ellos sientan que nosotros estamos acá como adultos cuidadores, escucharlos y acompañarlos para evitar cualquier tipo de manifestación de violencia. Así que estamos muy contentos, muy conformes, sobre todo para poder articular con sectores del gobierno de la universidad para cumplir nuestro objetivo y también el gobierno para el mejor vivir de nuestros conciudadanos. Estamos pensando en un trayecto curricular o una diplomatura, alguna titulación que dé cuenta de esta necesidad, contaba el secretario, de que hay una necesidad en otras provincias, inclusive en algunas regiones, en la región en Latinoamérica, también sobre esta circunstancia que nos atravesa todo, la tecnología, lo digital, que a veces es muy positivo, pero a veces es muy negativo y tenemos que cuidar a nuestros adolescentes. Gracias. 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 Gracias.